El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado en el día de hoy un nuevo paquete de medidas del nuevo plan anticrisis para proteger a las familias, apoyar a sectores específicos y poner en marcha rebajas selectivas de determinados impuestos, según ha informado el propio presidente del gobierno. El economista y profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, Juan Ramón Rayo, ha comparecido en directo en Antena 3 Noticias para hacer una valoración detallada de algunas de las medidas que propone el gobierno y que pronto se pondrán en marcha. ¿Qué le parece el nuevo impuesto a las energéticas? El gobierno ha suspendido el impuesto que grava la generación de energía eléctrica porque repercute a los consumidores. Si suspendemos un impuesto y creamos otro en un sector que tiene problemas de competencia, buena parte de este impuesto tratará de ser repercutido en forma de mayor precio a los consumidores finales, explica. ¿Está haciendo España algo diferente al resto de gobiernos? La realidad es que los gobiernos tienen poco margen de maniobra para combatir una inflación que tiene un origen global. Esto no se frena con parches y es lo que hacen los gobiernos. Decirnos que solucionan el problema cuando no solucionan nada, dice Rayo sobre cómo intentan los gobiernos luchar contra la inflación. ¿Se podía haber hecho más para frenar la inflación? ¿Qué es la inflación? Pero para que hubieran bajado 3,5 puntos del IPC con estas medidas el precio de electricidad, gas y carburantes debería haber caído un 50%. ¿De verdad alguien se cree que con estas medidas el gobierno ha bajado un 50% el precio de electricidad, gas? Estas medidas no tienen el efecto que está vendiendo el gobierno. ¿Cómo se va a pagar la factura con la deuda de España? El coste asciende a más de 15.000 millones de euros. ¿Cómo se pagará la deuda? En parte ya la estamos pagando todos ya que están subiendo los impuestos, la inflación nos hace pobres a todos mientras al gobierno le enriquece, en el IRPF vamos a pagar proporcionalmente más a lo que habríamos pagado sin inflación, es como si el gobierno hubiera subido el IRPF a toda la población, ha concluido Juan Ramón Rayo.